Cuando los niños aprenden en el proceso escritor, lo comienzan imitando siempre a su profesora. Pero todo lo escrito está perfecto, está bello, porque esas son sus primeras producciones de textos. De igual manera que sucede cuando comienzan a hablar imitando a sus padres, balbuceando sus primeras frases. Todo este proceso lo hacen sin temor al error, porque ellos poco a poco van a ir corrigiéndose.